En su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que son inadmisibles e inaceptables las expresiones de quienes por ignorancia o dolo descalifican la labor de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Soy el primero en condenar aquellas expresiones que han señalado y condenado a integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, que han fustigado a nuestras Fuerzas Armadas, que han calificado que la labor de nuestras Fuerzas Armadas está dedicada a ofender, a lastimar, a faltar a los derechos humanos, a masacrar, como algunos atrevió a decir. Quienes denigran la labor de nuestras Fuerzas Armadas, denigran a México. Quienes lastiman a nuestras Fuerzas Armadas, lastiman a México. Quienes desacreditan el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, desacreditan a México. Nuestras Fuerzas Armadas, con orgullo y con sentido y lealtad, portan el uniforme de la patria. Son la viva representación de la patria y su trabajo es velar por México todos los días. En el encuentro que sostuvo con soldados, pilotos, marinos y sus familias en el campo militar número uno. El presidente llamó a los familiares de los integrantes de las Fuerzas Armadas a sentirse orgullosos del trabajo que realizan esposos, padres, hermanos e hijos que portan el uniforme de la patria, pues todos los días cuidan y velan por México. Que para el presidente de la república es un privilegio, es un honor y es una distinción asumir el carácter de comandante supremo de las Fuerzas Armadas y tener por responsabilidad precisamente respaldar, apoyar y velar porque nuestras instituciones militares se sigan consolidando, fortaleciendo y sobre todo tengan espacio para seguir demostrando, como lo han hecho históricamente, su lealtad a México, su amor por México, su entrega patriótica a México y su entrega incondicional a la gran causa que es la grandeza de México. Hoy el presidente de la república les dice gracias, gracias a todas nuestras Fuerzas Armadas por ser leales a México, por servir a México con sentido de lealtad, de compromiso y de patriotismo. Con información de Susana Cerezo, Notimex.